Nos encontramos con Kiara Guadamuz, hoy guardameta del CD26. Excelente actuación, Kiara. Me estaba diciendo por ahí que es tu primera temporada como arquera y has hecho un excelente trabajo, un equipo duro. El FC Nicaragua, decime qué emociones te deja este partido. Pues la verdad fue un equipo muy fuerte, separado muy fuerte. Ya le habíamos ganado en casa, un a cero. También este tuvo un poco complicado, pero gracias a Dios me lo propuse. La vez pasada perdimos contra ella en tanda de penales, pero gracias a Dios tuvimos la revancha. Y esta vez pude sacar un logro más adelante para la muchacha porque como confiaron en ella en mí, yo confié en ella también hasta el final, hasta los últimos minutos. La confianza, ese punto quiero tocar. Desde antes que se tocara el pitazo para jugar los 12 pasos, miré una confianza, te estaban aconsejando, te estaban arropando, te estaban animando y hasta te decían, no importa, si ellas no ganan, vos te vas a hacer un buen trabajo y gracias a Dios pues no fue así. Dejaste tu marco en cero los 90 minutos y lograste hacer un buen trabajo en los tiros de penal. Sí, así es. Tanto la confianza como me tienen ellos, también el cariño que me tienen. Como les dije, ellos confiaron en mí, tanto con mi cuerpo técnico y mis compañeras. Ellos confiaron en mí pues porque prácticamente los tandas de penal se practican y se practican en los entrenos y ahí está el resultado. Gracias a Dios lo saqué y la verdad este es un logro para mí porque se lo dedico al Señor, a mi viejo que está en el cielo, la verdad. Sí, regalame un saludo a esa gente que te apoya, que te ve y te va a seguir más después de esta entrevista y después de este gran logro del equipo. Todo lo que fue el equipo, gracias por abrirme las puertas porque nunca pensé llegar a este equipo, la verdad. Gracias al cuerpo técnico y a todas mis compañeras. Gracias.